Para hallar el máximo común divisor, primero se copian por acá esos números y ahora nos preguntamos, ¿los dos números se podrán dividir exacto entre 2? Sí, y eso se sabe porque terminan en cifra par, así que a cada uno entre 2, 36 entre 2 es 18, 72 entre 2 es 36, todavía se pueden entre 2, 18 entre 2 es 9, 36 entre 2 es 18, ahora entre 2 ya no se puede el 9, así que ya no, pero sí se pueden entre 3 los dos, 9 entre 3 es 3 y 18 entre 3 es 6, de nuevo se puede, 3 entre 3 es 1 y 6 entre 3 es 2, como regla práctica siempre que al final uno de ellos es 1, ahí queda, y la respuesta se halla multiplicando lo que quedó por acá, 2 por 2 por 3 por 3 que sale 36, ¡listo!